¿Qué onda chicos y chicas? Acabamos de regresar a 7 days to die. Estamos en la versión 1.1 alfa y hace ratito se me metió un maldito conejo y me destruyó casi todo lo que tenía aquí. Pero bueno, he visto en algunos foros, otros videos, sobre algunas recetas no están completas y esto se debe a que no las metieron dentro de la lista de recipientes. Y acabamos de hacer eso, ahorita, y ahora ya tenemos lo que es el aloe cream, que esto se forma con una botella vacía y aloe. Y listo, aloe cream. Bueno, el aloe cream lo vamos a... no tengo el recipiente que me falta, pero bueno. Ya podemos hacer las iron, por fin. Lead iron. Con esto ya podemos crear el recipiente de las shotgun shells. Que sería, si no mal recuerdo, el iron acá. Este va hasta arriba. Un powder crook acá y papel. ¿Sí? Dicho y hecho. Y finalmente... La escopeta. La escopeta. Si no mal recuerdo, son... Es, 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 es. Un... Croquet planks. Con... Short metal pipe. Y... Un iron lingon. No, no me sale. Ahora con este. No. No me sale. Pero bueno. Este... Lo más importante sería... El... Checar dentro de nuestras recetas que estén completas. Si no, dentro del mismo... De los mismos foros pueden encontrar... El código HTML para copiarlo y pegarlo justo a donde tiene que ir. Eh... Lo pondré en la descripción para que lo encuentren. Para que busquen las recetas y donde tiene que ir. Y arreglar esos... Pequeños problemas que tienen. Pero bueno. Sabemos que es alfa. Eh... No podemos esperar... Eh... Que sea todavía perfecto. Pero... Eso sería... Todo lo que más me interesaba. Vamos a ver si puedo conseguirles... Eh... Lo que me falta. Una receta. Tu, 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 tu. Aquí ya van a dar... Las... Santo Dios. Aquí van a dar las 9 y si es... En la hora en que empiezan a correr todos los zombies. Eh... Vamos a tratar de buscar una cloth. Una cloth. Aunque lo dudo mucho encontrarlo. Ah, sí la encontré. Eh... Rápido, rápido, rápido. Y nos vamos a nuestra casita. ¿Vieron qué fácil y sensibilidad es? Ahí. Necesidad. Solo necesitamos un cloth para poder hacer... Lo que serían vendas. Las vendas nos van a servir, obviamente, para curarnos. Eh... Y por qué las vendas. ¿Por qué? Porque cuando se nos acaben las... Painkiller. Va a ser un problema. Las vendas. A ver... Si no más recuerdo es el aloe... Abajo. Y la... Cloth fragment arriba. No. El revés. Listo. Vendas. Y eso sería todo. Para este video fue rapidísimo. Eh... Esperamos tener nuevas recetas. Mejorar. Y la verdad, ustedes mismos pueden... Manejando un poco el código... Eh... Poner... Las recetas. Con... Los ingredientes que ustedes tienen. Y formar sus armas. Lo que sería la munición para escopeta. La munición para... Bracotirador. Incluyendo el Rocket Launcher. Y este... Y varios más. Que desafortunadamente todavía no... Están preparados. Todavía la... Los objetos requeridos no están. Eh... Esperemos que en el Alpha 2. Estén todos. Y este... Y no los tengamos que meter manualmente. Pues me despido de ustedes. Josh. Josh. Y nos vemos en la que sigue. ¡Suscríbete!